Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. Soy Alo. En el video de hoy les voy a enseñar cómo es que uso esta paleta de Violet Buzz. La hashtag palette, como pueden ver, tiene un montón de colores. Y en mi Instagram les estaba comentando que tenía como que esta inspiración del carnaval porque hoy es sábado, marzo 2, en Carmen, de donde yo soy, el carnaval está todo lo que da. So, es como que la inspiración de hoy. Espero que les guste y déjenme en sus comentarios si es que han ido a algún carnaval, si les gusta. Déjenme saber porque en serio que extraño el carnaval. Pero bueno, voy a empezar con el video. Voy a empezar usando este corrector de Wet n Wild y simplemente me lo estoy aplicando ahorita en lo que es el párpado móvil como base de mi maquillaje para que las sombras se vean mucho más vivas. No tiene que ser mucho producto. Ok, voy a comenzar con esta sombra que se llama Fresh. Es un color como que súper pálido. Simplemente va a ser como que la base de las otras sombras. Y vamos a usar esta brocha. Es una de Morphe. Simplemente puedes usar cualquier brocha que sea como que poquito gordita y que te pueda dar como que esa libertad de difuminar bien. Simplemente me la aplico en lo que es todo el párpado móvil. No tiene que ser preciso para nada y no aplico como que un montón de producto porque simplemente es como que la sombra base para que todas las otras sombras se destaquen mucho más. Y como pueden ver no me echo las cejas así que simplemente me lo echo hasta acá porque voy a usar como que varios colores. Ahora la sombra que voy a usar es esta morada mate. Como pueden ver estoy usando esta brocha que me pueda dar precisión y a la vez como que profundidad para que yo pueda como que aplicar el color. Primero lo que vamos a hacer es aplicación de color y después difuminación. Ok, es un color súper mate. No tiene nada de satín ni nada y como pueden ver simplemente a golpecitos estoy aplicando el color. Y lo voy a aplicar en todo lo que es la cuenca de mi ojo. Sirve mucho que te apliques la sombra como que mirando haciendo la cara hacia atrás para que puedas tener como que más precisión de donde está tu cuenca. Y me la traje hasta acá. Pues ya. Y creo que vamos a hacer un halo eye. Como pueden ver esta brocha vamos a utilizarla para difuminar solamente un poquito una vez que terminemos de como que aplicar el color primero. Una vez que tenemos ya el color como que como queremos la intensidad que se vea por el momento voy a empezar a difuminar con movimientos circulares precisos. No me estoy yendo como que circulares y todo. Simplemente por por pedacitos para que todo se difumine como que con fluidez. Like flowy. Si me entienden. Este. Comentenme abajo si en la ciudad donde viven hacen carnaval o algún tipo de celebración de ese tipo. Aquí en Estados Unidos pues no sé. Por ejemplo aquí no hay uno. Ahorita literal ayer. Ayer nevó. El vivo marzo y todavía hay nieve. O sea ya. Primavera ya. Como pueden ver la sombra se difumina súper bien y aún tienes la intensidad. O sea si también quieres aplicar un poquito más de sombra para que sea un poquito más oscuro puedes hacer esto. Ok. No quiero difuminar tanto porque voy a aplicar otro color. Ahora voy a usar esta sombra naranja con la misma brocha y vamos a aplicarlo en lo que es arriba del color morado como que en la parte donde se empieza a difuminar. Ok. El plan es que aplique el color naranja en esta parte donde el morado ya se empieza a difuminar. Como les comenté voy a aplicármelo con esta técnica. Otra vez con la misma brocha. Y esta sí va a llegar hasta acá. No, no quiero hasta adentro. Esta sí está acá. Digamos que es un naranja que es un poquito más fuerte de lo que anticipaba. Pero ahora vamos a difuminar todo esto. Voy a empezar a difuminar con esta brocha Soiva 228 Luxe Crease. Simplemente tratar de que se difumine muchísimo. Vamos a tratar de que estos colores todavía se puedan ver la diferencia y que no se me vea como que súper desastroso. Vamos a ver qué iba a pasar. Regresé con la brocha con la que apliqué y esa la estoy usando como que para difuminar más en las afueras del naranja. El consejo más grande que les daría para difuminar colores es tómense su tiempo y hágalo súper suave para que no se dañen como que la piel de los ojos ya que es muy sensible. Simplemente me estoy aplicando esta sombra en lo que es todo la parte del medio del ojo donde no tenía sombra. Como pueden ver tengo, se me pasó algo acá. Estoy obsesionada con este color, me encanta. Súper cremoso, como que la aplicación no duele para nada. Como se me fue la sombra oro rosa en lo que es en medio, que acabo de aplicar en medio, se me fue como que un poquito en la parte de acá y aquí quiero morado, voy a aplicar otra vez. La misma técnica. Si se te va el color, ya vieron hasta leís acá. A ver, lo voy a difuminar. La misma técnica. Aplicamos el color donde queremos que esté lo más oscuro. Y después difuminamos. Si queremos más morado, simplemente aplicamos más color. Ok, ya tengo la base, cejas y ahora simplemente voy a trabajar con la parte de abajo del ojo. Vamos a aplicarnos la sombra negra en lo que es toda la parte del lagrimal de la parte de abajo. Ok, ahora con la misma sombra morada que usé al principio, voy a empezar como que a difuminar y aplicar en la parte de abajo el color morado para hacerlo como que es súper dramático, súper intenso este look. Y ahorita vamos a difuminar porque como que a veces estos colores no se difuminan bien y se ve medio raro cuando no se hacen. Con una brocha de estas así bien abiertitas voy a aprovechar a difuminar esta parte de acá para que se vea bien difuminado. Ok. Y lo mismo con el otro ojo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, alguna técnica. Déjenme saber en los comentarios si es que les gustaría ver algún tipo de otro tutorial como que a lo mejor en Insta con esta paleta para que lo usemos más o qué otro producto les gustaría que hagamos reseña. Y no olviden checar la caja de información porque van a haber descuentos, las redes sociales en las que podemos conectar, etc. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.